I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. Today he arrived, and I'm going to go to the village, because I have to collect a package from a purchase I made from a purchase of Shein, and I'm going to show you. y claro, como mi marido hasta ahora ha estado en Arabia Saudí pues todos los pedidos, paquetes que hago siempre los mando a casa de mi padre porque sé que va a haber alguien en casa y claro, pues hoy ha llegado un paquete y lo quiero abrir, lo quiero ver, lo quiero enseñar es martes, no es jueves y no toca comer en casa de mi padre pero le he dicho, ya que voy puedo comer con vosotros y a ver si me ponen comida o igual tengo que coger el paquete y volver pero yo creo que no porque ya sabéis que Valentina siempre cocina un montón bueno, yo que sé, que igual nos llevamos una sorpresa entonces, vamos al pueblo y nada, luego os sigo contando cositas estoy parada en un semáforo estamos de obras, tanto al inicio del pueblo como al otro lado he estado parada también no sé durante cuánto tiempo, semanas, meses, días vamos a tener dos semáforos que te retrasan un montón ah mira, por hablar pues bueno, ya nos hemos puesto ah no, se ha movido un pelín algún coche bueno, os quería comentar que estamos a 19, 20 grados o sea, bueno, igual porque llevo unos segundos parada en el coche pero esta semana han dado temperaturas súper altas totalmente anómalo para las fechas en las que estamos 20 grados hace ahora hola hola hola, ¿y tal? ¿qué tal? ¿cómo? yo bien, ¿y tú? va, así hace ¿cómo va? ah, es que estás bien que día más bueno hace hoy, ¿no? sí, ahí llegamos toda la mañana a la calle ¿qué estáis? ¿limpiando el coche? ¿aprovechando? al final limpiando el coche y yo mirando cómo limpia y yo mirando, y no lo puedes ayudar, ¿eh? ya ¿no? ya, aquí recogiendo limones he cogido que limones más hermosos, ¿eh? muy bien de eso no se ve en la tienda no se ve, no hola qué bien huele por aquí qué sorpresa ¿me vais a dar de comer o no? sí vale, vale ya sabes cómo es el señor padre me dice, pues no sé si va a haber comida para ti pero todavía no sé eh, que tengo regalito para vosotros, Aitam ah, pues está bebiendo, ¿eh? has traído caramelos Iñaki ha traído de Arabia Saudí cositas para vosotros ah, muy bien a ver caramelos de estos esta Valentina también una para Valentina otro para ti la Valentina hay dos pa hay tres paquetes ala los tres los tres para vosotros tú vas a poner como los tres Valentina, ¿tú? sí, claro muy bien tú vas a llevar dos repes pues una que se lleve Valentina y estos dejáis aquí y también los podéis ir comiendo tenía en casa de sobra ¿no los estáis comiendo? sí pues regálasesle a alguna amiga Yo que sé El mejor amigo que tengo soy yo Ala, ala, mírale Qué egoísta Ala, ala, todo para ti Por si acaso los guarda Muy bien Aita, guarda en el armario Muy bien Para que no se los quites Los tres os van a caer los dientes Que no tienes Todo el mundo sabe Ahí quedan, al resguardo, muy bien Aita Pero Valentina puede coger, ¿no? Bueno Vengo a por el paquete También Qué bien, paquetito por aquí Paquetito que os voy a enseñar cuando llegue a casa Qué guay Qué cositas más chulas Cogí Bueno, estuvimos aquí el fin de semana A Irene le encanta estar en mi habitación También cuando estoy con mi padre charlando En la sala y veo que dejó todo enroscado Es la leche Esta hija mía le encanta toquetear Me cogió Abre todos los cajones Tal cual En fin Bueno Nada, lo voy a sacar esto de aquí Tengo ropas que he traído de mis hijos Zapatos, cosas Que siempre, siempre subo cosas también En fin, en fin Pues eso, más ropas y cosas que traigo por aquí Por aquí tengo eso Para gestionar ropitas Para meter en el armario Por ahí tengo más ropas para guardar Lo que daría por estar aquí Está la ventana abierta Es que hoy hace 20 grados Buah Qué gozada Lo que daría por parar en un momentito mi vida Y poder estar aquí tranquila Con mucha hambre ¿No tienes hambre? Pues son ya las 3 menos cuarto Nada Hoy no comes Ya como yo por ti Bueno Ahora, ahora, ahora ¿Qué estás haciendo? Pollo con patatas He visto Sí Muy bien Tenemos guisado también ¿Vale? Sopita Guisado Buah Yo con dos cositas ya vale Tampoco Pásala a probar ¿Se puede tomar? Se puede tomar Pues ya está Caliente, claro Ya está Hehehe con eso ya va Si no te ibas a poner un aparato ¿Qué pasa? No sé Yo llevo 40 40 años A Valentina Sí, a tu hija también A mi hija A mí 39 41 tienes tú Todavía no Acabo de cumplir 40 No me pongas uno más Por favor El tiempo huela, pero todavía Todavía Oye Eso, eso Ya estamos en casa Me estoy haciendo el café Para que se vaya luego enfriando poquito a poco Que si no Bueno, ya ha vuelto mi marido Y ya vuelvo a ver El calentador de agua Para sus infusiones Vuelvo a ver Cómo deja El cazo Aquí metido Bueno, no Sí, sí Suelo dejar ahí Y es una cosa que no me gusta Él lo hace por no manchar Y por no dejar aquí ¿Vale? Lentejas Yo tenía hoy para comer lentejas Unas pocas Ya me quedaban Veo que mi marido me ha dejado Sí Hice el domingo a la noche Y ayer comimos lentejas Lunes Y hoy martes También teníamos lentejas para comer Iba a hacer como un poquito de ensalada En función de la cantidad de lentejas Que me iba a dejar mi marido En fin Tengo lavadora para colgar Bueno, voy a sacar la ropa Voy a dejar encima de la cocina Pero a ver si me da tiempo De sacar al tenderete Es que no Tengo que sacar Yo creo que lo mejor va a ser Que saque ahora a la terraza Porque con esta temperatura Este calor que nos viene Toda la semana de 20 grados Ojo pues Ay Y bueno Hemos vuelto a los madrugones Ya sabéis que Que claro Que yo Trabajo 7 horas Me levanto Entro a las 7 a trabajar Salgo a las 2 Y entonces Me suelo levantar a las 6 6 y 10 6 y cuarto Y hemos vuelto A esa rutina horaria Y claro Hay veces que me quedo como Venga Hoy pongo el despertador 6 y 20 O 6 y media Entonces Yo tengo Horario flexible De 7 a 9 Puedo entrar Tengo ese margen Para entrar cuando quiera Pero obviamente Cuanto más tarde entre Más tarde salgo Y entonces pues Estoy llegando 7 y 20 7 y media Entonces hasta las 2 y media No puedo salir Es como Es que Volver A los madrugones O sea De levantarte a las 6 De la mañana Buah Ha sido brutal Ahora que ha estado Mi marido Fuera Pues me quedaba yo Hasta las 8 Hasta que nos viene La mujer Que levanta a los niños Y todo eso Y era una gozada Porque sin prisas Yo casi No tenía que poner El despertador Porque yo no sé dormir Hasta las 8 de la mañana Pero me despertaba De forma natural Pues a las 7 No sé O 7 y 10 En fin Y estoy un poco Agotada y cansada Pero bueno Ya cogeremos La dinámica La marcha Porque A ver Podría entrar más tarde A trabajar Dormir más Pero luego es que se me hace El día súper corto Y así pues Salgo antes Y tengo más margen Para hacer mis cosas Antes de recoger A los niños Igual me planteo El hacer deporte Ahora que ha vuelto Mi marido también Pues quiero Quiero retomar el deporte Mi cuerpo lo necesita O sea Me veo oxidada Me veo Fatal Las rodillas me duelen Yo creo que alguna vez Lo he comentado No lo he comentado Muchas veces Pero yo cuando cojo Mucho peso Mis rodillas Sufren un montón Y ahora estoy en ese punto En el que Lo estoy pasando mal Con las rodillas Yo tengo las rótulas Desplazadas No sé Siendo joven Con 20 años Así Me empezaron a doler Así Y un traumatólogo Me sacó placas Y me dijo Que tenía las rótulas Desplazadas Entonces Es una cosa Con la que tengo Que convivir Y hay temporadas En las que estoy Mejor Peor Y ahora que tengo Mucho peso Nunca había pesado Tanto Noto que Mis rodillas están mal A la hora de agacharme Levantarme Digo Que horror Entonces Quiero retomar Quiero adelgazar Quiero adelgazar Ahora que ya me voy A quitar el DIU Quiero A ver Si me pongo A hacer deporte Bajar de peso Ay Sabéis que pasa Que el edulcorante este En la punta Se bloquea Se cristaliza Y no sale El otro día Metí un Una agujita Para desatascar Y luego Fum Salía todo de golpe Y a mi solo me gusta Echar Tres gotas Tres gotitas Cuatro Cuatro el de propina Que es mi número preferido El número cuatro Bueno Al final Voy a hacer que salga Un chorro Gigante Porque estoy apretando He sacado las ropas A la terraza Unas aquí Las otras En el otro balcón Y yo creo que Con el calor que hacen Para la noche Probablemente ya Estén secos Bueno Tengo aquí mi cafecito Que hace tiempo Que lo he puesto Pero sigue caliente A ver Ya se está enfriando Y bueno Ahora toca Enseñaros Ropitas de Shane Hay que comprar Ahora En las rebajas De invierno Hay que aprovechar Estamos en las rebajas Y nada Es una colaboración Shane Pues me dejó Seleccionar Cinco prendas Para enseñaros A vosotras Y vosotros Es ropa de invierno Y hoy La verdad es que Con el tiempo que hace Parece mentira Pero La semana anterior Sí que hizo Un frío Del carajo Y sí que Necesitaba Estas ropas de invierno De hecho Bueno Aquí Esto es Lo de hoy La ropa de invierno Ya sabéis que ocupa más No me acuerdo Qué es lo que pedí Ya sé que cogí Unas botas Unas botas Para días de lluvia Y frío Nieve Pero es que ya Tengo lapsus Ya no me acuerdo De lo que pedí Lo que sí me acuerdo Porque me llegó Esto me llegó primero Me llegó la semana anterior Y lo estrené seguido De hecho creo que En un blog Lo puse No sé si os acordáis O si alguien se fijó Pedí Un plumífero Bueno Plumas O no sé cómo llamarlo Un abrigo Largo De color Beige Crema Tengo uno De color Azul marino oscuro Que ni me lo quito Los días de frío Y me apetecía Tener uno De color Eh Color crema Y os tengo que decir Que me encanta Eh Es Incluso Es demasiado gordito Y Y bueno Lo voy a probar Vale Lo voy a probar Me voy a quitar el jersey Porque es que tengo un calor Aparte De que Estamos en rebajas Y han reducido Un montón Los precios Espero que me hayan dejado Un código de descuento Mirad Me hacía mucha ilusión Ay Me hacía mucha ilusión Tener un plumífero Gordito 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 Mirad Es 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 Súper largo Ahora os lo enseño mejor Vais a poder ver La largura Bueno Es Súper larguito Calentito Calentito Y Y nada Me hacía mucha ilusión Mirad Es Bueno No veis Lo largo que es No se ve Lo largo que es Me llega hasta las rodillas Y por abajo Tiene como una especie de apertura En la altura de las rodillas La única pega que le veo Es que igual Le falta un poquito de forma ¿Vale? A la hora de cerrar Lo veo que Tiene bolsillos Le falta como que sea Un poquito más Entallado Esta vez he cogido La talla M Bueno En las chaquetas Abrigo Siempre procuro coger la M Prefiero que sobre Que no falte Igual una talla S Me hubiese quedado Como más ajustado ¿Vale? Le falta tener Un poquito de Pues eso A mi me gusta Que sean un poquito Más entalladas Pero el abrigo Pues oye Está bastante bien Por el precio Que tiene Estos abrigos Suelen ser Super caros Y precio Calidad Vamos Más que un Aprobado Mientras os voy Enseñando las ropitas Voy bebiendo Un poquito de café Que se me va a enfriar El cuerpo Me pide café Después de comer Todavía está Un poco caliente Y ahora Sí que sí Vamos a ver Qué es lo que tenemos Por aquí Bueno A ver Ah Otro abrigo Qué guay Ah yo quería en otro color Y no quedaba Bueno Este color También Yo creo que va a ir Muy bien Es un abrigo De estos largos Gorditos De cuadros Cuadro bichí O así No igual no es bichí Tendrá otro nombre Eh Ay Qué ganas tenía Mirad Talla M Aquí pone Talla M Vale Bueno Es un abrigo Larguito También Obviamente No calienta Tanto como este De aquí Que es un plumífero Para la nieve Pero bueno Mirad Es una especie De blazer Abrigo Pero largo 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 Con botones Tiene su forro Interior Vamos a abrir Los botones Mmm Qué guay Tenía ganas También De ver este abrigo Hay que aprovechar A coger Ahora en las rebajas Porque La ropa de invierno Al final Pues es un poco Más cara Porque Tiene más tela Cuesta más Y Tenéis que aprovechar Ahora Eh Hacía tiempo Que no colaboraba Con Shane Pero Y no sé si tengo activo El El descuento De siempre Pero si no Me habrán dejado Un código de descuento Para esta campaña A ver Soy consciente De que esto Pues se luce más así Con unos tacones Ahora Pero Estamos aquí Entre amigas Y Bueno Igual me pongo Unos taconcitos Para que me veáis mejor Me gusta Que tenga Sus bolsillos El cuello Bueno Unas botas Me encantan El marrón El beige Son colores muy cálidos Muy Me relajan Y De pijama Me gustan así Colores Claritos El pantalón El pantalón es un poquito Más llamativo Mira un pijama Mirad el pijama Veis Se aprecia El tejido Es Es un tejido Súper gordito Como una manta Como una manta gordita Mirad Bueno Tiene goma En la cintura Por abajo Pues abierto Súper cómodo Por Incluso por dentro Mirad Incluso por dentro Tiene el mismo tejido Buah Que gozada Me apetecía Un pijama así Que guay Creo que cogí La talla M A ver Quería coger Otro pijama Más Elegante Entre comillas Así con botones Hay súper chulos También de este tejido Pero dije Así Un pijama De botones Abierto Escotado Yo siempre tengo problemas Con el escote Que tengo poco pecho Y me quedan súper abiertos Entonces dije Bueno Me cojo este Que es así Cerradito Cerradito Mirad Cerradito Cerradito Y así no tengo problemas De escote Y no me queda todo el pecho al aire Y como Es para poner Cuando hace frío Mirad Aquí está La talla M Vale Cogí la talla M Y Y nada Yo creo que me lo voy a probar Y os voy a enseñar Voy Siempre Os enseño una prenda Y me pongo luego Y luego Os enseño Como queda puesto Pero ahora Voy a sacar todo Y os enseño luego Todo a la vez Vale Con musiquita La siguiente prenda Y ya Acabamos con esto Y las botas Ay Mirad Un jersey Un jersey Que chulo es el jersey No me digáis Que chulo el jersey Bueno Había un montón de colores Y dije Venga Anne Coge uno así Un poco llamativo Porque yo pantalones De ponerme Me pongo unos leggings negros Y entonces Por arriba Pues Venga Anne Anímate Destaca un poco Nunca he comprado Nunca he tenido colores así Vivos de rojo Y tal Porque soy así Y entonces Esta es la ocasión Es un jersey así Cerradito El tejido La verdad es que El tejido está bastante bien Es un punto bastante gordito Las mangas así Y cogí la talla M Pues ahora ya Pues como he cogido más peso Y eso que en Shane Siempre cojo la S Pero Yo creo que cogí La talla M La tenéis en más colores Creo que es súper chulo Me gustó un montón Me entró por el ojo Ahora Me pongo unos leggings negros Tacones Y os enseño Toda la ropa Como queda puesta Pero Primero Bodas Wow Pues El calzado Es una cosa que Da mucho miedo Coger así sin probarse Porque Tienes Puede que no te quede bien A mí los pantalones vaqueros Y el calzado Son cosas que me da mucho miedo Coger sin probarme Pero Ya con Shane He arriesgado Y Me ha salido bastante bien Tema de De calzado Mirad Estas botas Que goma tienen en el suelo Son para la lluvia Para la nieve Bueno Tienen cremallera Fáciles como para los niños Había unos súper chulos Con cordones Pero dije Ah que chulos Casi estuve a punto de cogerlos Pero dije No Ane Tú ya desde que soy madre Busco Practicidad Rapidez Porque siempre ando con prisas Y hombre Visualmente También son bonitos Yo los veo Bastante bonitos Y eso Con cremallera No tienen cuña Bueno Tienen como Sí Bueno Cuña No Un poquito Un poquito De cuña Entonces pues bueno Queda un poquito más bonito Más chulo Yo uso la talla 38 Por dentro Pues mirad Lo acolchadito que está Lo acolchadito que está Calentito Calentito Es increíble Lo barato que está Para ser calzado A ver Yo decía Me da mucho miedo Porque el calzado Un buen calzado Hay que pagar bien Pero Vamos a darle una oportunidad Ya os iré diciendo Por aquí Mira Tiene forro de De chaqueta Para la lluvia Veremos a ver Cómo son estas gomas O sea Es súper barato Y bueno Tiene forro de Tiene forro de Estoy súper feliz con este pijamita Ay qué calentito De verdad De verdad O sea Es súper 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 gustosa Ay Le he puesto sonido Al móvil El café Ya me ha quedado frío Ya se ha quedado frío Estoy pensando En que voy a estrenar El abrigo Voy a estrenar El abrigo Ay qué guay Y sabéis que Me tengo que ir Pitando y corriendo Ni he preparado La merienda De mis hijos Porque me he puesto A colgar la ropa En la terraza Voy a andar corriendo Y deprisa Bueno Más información En la cajita Y preguntarme Lo que sea Yo creo que He acertado con todo Feliz y contenta Con Shane Antes de venir A casa Con las mochilas De los niños Totalmente cargada He pasado por Eroski Me ha costado lo suyo Porque tenía un peso En la espalda En las manos Pero he dicho Necesito fruta Porque me he quedado Sin fruta Y he cogido Manzanas tipo Fuji O manzana roja Estas que vienen En plástico Están bastante bien Bastante verdes Nos gusta así Que estén muy verdes Entonces Son muy pequeñitas De esta forma El kilo de manzana Sale a un euro y medio Bastante Bastante económico De la otra forma Pues ya El kilo de manzana Fuji El que nos gusta Pues está por Dos y medio Dos euros y medio Más o menos Y luego He comprado Plátanos Formato ahorro Y vienen ya Plastificados Y no hace falta Pesarlos Uy A ver si los saco Y tienen He cogido Tres manojos De esta forma Si cogías Tres unidades Te salían Todas por Un 50% Más barato Tenían como esta pegatina A esta no A si si esta también Y luego He aprovechado Para coger Pollo En formato XXL De esta forma El pollo Así Sin cortar Ni nada Sin Sin ponerle Perejil Ni nada Sale bastante económico El kilo Está a 5,77 euros El kilo Está bastante bien Y la compra Me ha salido por Bueno Los céntimos solidarios Que siempre Dono 20 céntimos Y aquí está La compra Me ha salido por 13,14 euros Estoy sofocada Que calor Ni jersey Ni nada Ni leche Si como ando Para adelante Y para atrás He tomado café Yo cuando tomo café Se me calienta El cuerpo De una forma Estoy sofocada Madre mía Que calor Que calor Bueno Ya he estrenado El abrigo nuevo He llevado también El jersey Que no me lo he puesto Me lo he atado A la cintura Ay Voy a meter Las pechugas de polla Al frigorífico Cuanto antes Y nada Ahora volveré al cole Le he dejado En el cole A Elaya Con otras madres Está Susana Hace tiempo Que no la veis Voy a beber agua Y nada Eso Voy a beber agua Me voy a relajar 5 segundos Y vuelvo al cole A por los niños Hoy los mayores Tienen extraescolares Deporte Estoy cansada Y agotada Del madrugón Que claro Que es que A las noches Me cuesta muchísimo Meterme pronto A la cama O dormirme Ya sabéis Que no soy muy buena Para dormirme Y como hemos vuelto A los madrugones Pues nada Me cuesta muchísimo Duermo Pues nada No duermo Yo necesito 7 horas Cuando duermo 7 horas Estoy bastante bien Entonces Mi objetivo suele ser ese ¿No? Dormir 7 horas He ganado Venga Contos Minha Inbaric Venga Es Es ¡Ay! Eh? Es... ¡Izerá aquí! ¡Guitzatu barzat ahora! ¡Guiz, guiz! Ehinogula maskara ¡Eta da ursipatzen! ¡Bai! ¡Eta harina, salen! Gracias por ver el video.